Buenas tardes y bienvenidos. A continuación los invitamos a este recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. En el Caribe se presentarán precipitaciones de importante intensidad concentradas en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia, los pronósticos apuntan a una tarde parcialmente nublada, pero con predominio del tiempo seco. Por su parte, en el litoral pacífico se presentará una tarde con diversas lluvias, las más fuertes al occidente de la región. En Caldas, Rizaralda, Quindío, Torima y Norte del Santander, se esperan los mayores volúmenes de precipitación de la región andina para la tarde de hoy. Seguimos con la Orinoquía, que para esta jornada presentará aguaceros en diversos sectores. Los más fuertes se presenciarán en Bichada y Arauca. Una tarde pasada por agua, vivirá la región de la Amazonía, especialmente en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Baupés, Guaviare y Guainía, donde se presentarán las lluvias más fuertes. Finalmente, la capital del país tendrá un cielo parcialmente nublado que favorecerá algunas lloviznas al norte y occidente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. A alertas rojas puntuales por niveles altos en el río San Jorge, en la región Caribe, así como también en el río Cauca, entre los municipios de Nechí y Guaranda. A alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Boyacá, Tolima, Huila, Nariño, Cauca y Cundinamarca. A alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables en los departamentos de Meta y Antioquia. A alerta naranja por lluvias en la cuenca del Pacífico y al occidente del área marítima del mar Caribe y cercanías a la costa. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.